Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día les traigo tortilla española. Como escuchan, simple, sencilla, sabrosa. Pero hay una pregunta, hay una duda, hay una pelea eterna con la tortilla española. ¿Lleva o no lleva cebolla? A mí me gusta con cebolla, ajo y marqués, más encima le meto más lecera. Pero la tortilla clásica clásica es o pura papa o papa y cebolla. Así que he ahí el punto. La buena tortilla española sí o sí tiene que quedar como babosita al medio, bien jugosita como tiene que ser, cosa que uno la disfrute como Dios manda. Los ingredientes para esta belleza es lo que tenemos acá encima. Por supuesto, papa, cebolla, huevos, no pueden fallar, ajos. Y hoy día vamos a cocinar en aceite de oliva. Sí o sí se hace todo un aceite profundo, tanto la papa, tanto la cebollita y todo, para que le quede con una textura medio confitada, hermoso. Y vamos a jugar con este. Este es el tamaño de nuestra tortilla virga. Anda muy, muy bien, es medio individual para mí, así que maravilloso. Ese, el huevo, la tabla, las poleras, todo lo encontráis en la página web. Date una vuelta, no te arrepentirás. Y, como una buena tortilla, no puede fallar una buena sangría. Y hoy día tengo aquí ya la fruta macerando, un sirup. Obviamente llega juguito de naranja y la vamos a chilinizar un poco con un buen pieco. Así que, amigos, los invito a pasar aquí a mi cocina en el Ras, en el Montichelo, a disfrutar, a jugar, a cocinar y a poner manos a la masa. Así que, acompáñenme que se viene y platazo y tremenda preparación. Y, bueno, muchachos, tenemos todo por empezar con nuestras tortillas españolas fenomenales. Pero, me voy a tirar la huelga. Necesito un licor, necesito algo para refrescar el hueruguero. Esto lo vamos a dejar al ladito, que es lo que necesitamos para nuestras tortillas. Con el aceite de oliva, listo. Y viene nuestra copa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este licorcito en copas como unos caballeros. Lo primero. Hoy día, nuestra sangría es bien chilena. Por ende, le vamos a poner al vaso una onza de pisco. Bueno, mi camarógrafo es bien curado. Pongámoslo once y media. Once y media pisco. Una onzita de jugo de naranja. Le voy a poner este sirup que tienen acá hechos los chicos en el casino, en el Montichelo, en el Ras. Es maravilloso. Así que le voy a poner con mucho cuidado, sin cagarla. No caigas, canela. Ya la caí. Una onza de ese sirup. Y vamos a completar con nuestro vino, con toda la fruta que está macerando de ayer. Cosa que quede aún mejor esta cosa. Y con esto completamos nuestra sangría. Y miren qué belleza. Una buena sangría, heladita. Estaba todo frío, las copas en mi freezer. Espero que estén mejor. Y nada, con esto empezamos el trabajo. Puta, qué cosa más buena. Bueno, así se puede manejar de vuelta, Santiago, así. Ay, ay, ay. Todo el señor, pruebe su sangría. Y bueno muchachos, para empezar, lo primero es puntilla o estos torneadores, por lo que tenga en la mano. ¿Por qué? Porque a mí la tortilla de papa hay una maña que sí o sí es. A mí no me gusta que el gajo sea parejo. A mí me gusta ir sacando pedacitos así. Ir amoldando el tamaño de la papa para que vayan saliendo los pedacitos como deben ser, chiquititos. Y de esa forma nos va a dar mucha mejor textura. Y cuando se arme, va a ser mucho mejor la sensación en boca de la tortilla. Lo puedes pasar por mandolina si querés. A mí, en lo particular, prefiero así. Así me enseñaron de pendejo. Así lo hago. Ya muchachos, terminamos con la primera parte, que son dos papas grandes picaditas. Quedaron maravillosas, como me gustan, de un tamaño bastante parejo. Ahora, vamos a hacer... Le dije que hay dos versiones de tortilla. Y es la gran pelea. Lleva o no lleva cebolla. Ya vamos a hacer una con cebolla y una con y una sin, esa es la huella. Así que, con una estamos. Sopa quema. Yo creo que con esa cantidad de cebolla deberíamos andar. Si va, voy a hacer dos tortillitas así, bueno, personales. Así para no morirnos de hambre. Entonces, tenemos la papa lista, la cebolla lista, los huevos hay que cascarlos y batirlos un poquito y ahí nos vamos a los fuegos. Así que me acompañan al tiro nomás al fuego y seguimos. Bueno, muchachos, lo primero, obviamente, prender el fuego en nuestros sarténes. Y ahora, ¿se acuerdan el aceite de delante? Que era harto aceite de oliva para esto. A los dos le vamos a poner aceite de oliva. Con cebolla, sin cebolla. Con la mano, escurrimos bien mientras calienta nuestro aceite. Vamos a empezar al tiro. ¿Cuál es la idea? La idea es que la papa acá, de cierta forma, se confrite en el aceite y quede media frita por fuera. Así que, eso nos va a dar textura, sabor y todo el tema. Ya van a ver. Repetimos el proceso acá. Si le vamos a echar merken, le vamos a echar ajo, todo eso se lo vamos a echar en el minuto que hagamos los huevos, porque los huevos tenemos que darles también como un batido antes de tirarlos acá. Y más ratito le metemos la cebolla a esa. Yo calculo por la cantidad, que son 4 huevos por tortilla o 5, si queremos cascar yo creo que unos 10 huevitos mejor. Con cuidado. 1, 2, 7, 10 huevitos. Esa es la otra parte de nuestra tortilla. Y con la ayuda de esto, rompemos yemas. Entonces de ahí vamos a ir tirando esta mezcla en nuestras tortillas. A esta mezcla que voy a hacer yo. Acá tengo una pasta de ajo, que anda muy bien porque les dije que le íbamos agregar ajo a esta cosa. Vamos a ponerle la puntita a la del batidor. También, me voy a cruzar, permiso. Una pizca de sal. Así que ahora solo nos falta darle ese toque sexy con nuestro ajo cilantro, que no falla. Así que, por esto. Con eso no queremos más guerra. Y esta es la otra parte de sabor de nuestra preparación. La vamos a dejar acá al ladito para que no se caliente. Y seguimos cuidando que nuestra papa se vaya naciendo de la mejor forma posible. Miren como ya empezó a gorgorear. Ahí empezó a confitarse lentamente la papa, que es lo que estamos buscando. Solo nos queda esperar. Bueno amigos, miren. Aún les falta. Ya está medio cocido, pero la idea es que saquen una costra por fuera como media fritita. Así que, llegará unos 10, 15 minutos. Yo creo que unos 10 minutitos más estamos. Pero hay que ir mirándolas y tanteándolas siempre. Miren. Estas están bastante doraditas. Que es lo que yo quería. Ese es el punto en que a mí me gusta sacar la papa. Y como les dije, vamos a sacar y separar en dos tantas. Esta queda ser solo con papa. Que es la primera versión de la tortilla española. O la más original, si querías decirlo. Pero ahí volvemos a la discusión, la pelea eterna, si lleva o no lleva cebolla. Pero para que no me reten, vamos a hacer las dos versiones. Y de acá, vamos a sacar también toda la papa ocupada. Aquí mezclas puras huevas maravillosas. Proteína al huevo, la papa que anda muy bien. Y el aceite, que es maravilloso y le da mucho sabor. Y en este caso, bueno, es extraño porque aquí estáis haciendo hasta frituras. Y ahora, nuestra cebolla se va por acá adentro con cuidadito. Pero lo mismo, para que se confite a fuego lento. Y después esta la agregamos a nuestras papas que tenemos aquí. Miren, ya tenemos la textura que queríamos. Que eran como papitas fritas, bien parejitas, ¿ven? Ahora, a esto le vamos a sacar el exceso de aceite de ahí. Vamos a ponerle nuestra mezcla de huevo con sal, con todas las cosas. Armar aquí toda la mezcla y de ahí se va de vuelta el sartén. Así que séganme los buenos, no dejemos la cagada. Por suerte, este sartén tiene ese vaciador lateral que anda muy bien. ¿Ven? Vamos a dejar un fondito de aceite. Vamos a pegarle, mirad, cómo va nuestra cebolla aquí. Un poquito más y la sacamos. Nuestra papa y nuestra mezcla de huevo, ajo, merquén. Vamos a incorporarle como la mitad, si abuelo pájaro. ¡Pum! Un poco más. Por ahí. Y con la ayuda de una cucharita que tengo acá, miren. Vamos a ver nuestras cosas y nos vamos con mucho cuidado al sartén. Tal cual. Y aquí cada tanto nos vamos a ir moviendo para que se cocine lo más parejo posible y logramos esa textura que estamos buscando al centro medio vagoso. Nuestra cebolla, mientras tanto, acá al lado quedó lista. Estos movimientos son para hacer que las partes más líquidas se vayan haciendo igual y vayan tomando consistencia. Fuera del exceso de aceite, vamos a dejar un poquito al fondo. Por el punto nuestra primera tortilla está para dar la vuelta. Y viene la parte entretenida y difícil de la casa. Aquí tenemos dos opciones. ¿Por hacemos bien o la cagamos? Y la gracia es que esto tiene que ser en un solo movimiento. Miren lo bonita que va nuestra tortilla. Y esto se devuelve tal cual acá adentro para que termine de hacerse. Y amigos, miren, aquí vamos a preparar nuestra segunda tortilla porque la pelea es si lleva o no lleva cebolla, como me dicen las dos versiones por eso. Entonces, tenemos nuestras papas listas. La cebolla confitada. Ahora, nos vamos con este huevo igual que delante. Y ahora vamos a dejar eso un minutito ahí y vamos a sacar esta tortilla. Lista la primera. Miren qué belleza. Lista la primera tortilla. Terminamos la segunda y nos sentamos a disfrutar. Lo mismo delante. Todo para adentro. Tiene un aroma y una cara, esta hueá, fenomenal. Lo mismo. Tapamos y este tiene que ser rápido. Y nos vamos para adentro con cuidadito. Ahí está. Casi se nos quiso pasar esta hueá. Por suerte, solo casi. Miren, qué belleza de tortilla. Y bueno, llegó la hora de la garbada. Miren, para mí así tiene que ser una buena tortilla. Con toda esa babita al medio. Bueno, qué belleza por la cresta. ¿Ya veré esta otra? Esta fue la primera que salió y también un poco de baba le queda. Miren cómo está. Eso es lo que se busca en la tortilla. Que quede jugosita, babosita. Eso es lo que estamos buscando. Así que ahora solo me queda ir a sentarme, probar y decirles cuál versión anda mejor en mi parada. Ay, qué maravilla, muchachos. Esta tortilla a mí me encanta. Así, simplecita. Con todo el sabor. Y ya vamos a hacer que los ceros nomás. Y vean eso. Qué belleza. Eso es lo que uno busca de una buena tortilla. Esa baba, ese. Así que. El babish, como le dicen. Y de verdad. Amigos, de verdad, atrévanse. Esta es una bomba de sabor. Anda muy, muy bien. De sencillo, rápido. Lo único que tenéis que dar la vuelta. Y puede quedarlo a sorrar. Pero por lo demás, es una maravilla de preparación. Así que jueguen, atrévanse. No pierden nada. Y por supuesto, si vamos a hacerle este tremendo honor y homenaje a la tortilla, no puede ir sino acompañada de una buena sangriela. La chilenizamos un poquito con el pisco, pero mejor. Así que amigos, salud, a disfrutar, a gozar. Nos vemos la otra semana con otro video así de rico, así de sexy. Obviamente aquí, en el RAS, en el Gran Arena de Montechelo. Así que nada, nos vemos la otra semana y gracias.